Hoy, en El Explicador, el telescopio espacial James Webb descubre algunas de las primeras galaxias que aparecieron poco tiempo después del Big Bang. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico desarrollado por dos de los físicos más conocidos del mundo revela una sorprendente explicación posible para el fenómeno del entrelazamiento cuántico, uno de los más extraños del universo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.